Las fuerzas golpistas de Níger se enfrentan el domingo al fin del plazo dado por la Comunidad Económica de Estados de África Occidental para liberar y restituir al presidente legítimo del país, Mohamed Basoum. Los dirigentes de defensa de la CDAO han acordado un plan para una posible intervención en respuesta a la crisis. El nuevo líder militar de Níger, el general Abdurrahmane Diciani, declinó reunirse con la delegación del grupo en la capital del país y ha amenazado con represalias en caso de que se produzca una intervención externa.